Comenta que son 77 años, hemos escuchado en este momento que acaba de hablar, pues puros halagos, señalamientos, si no hemos escuchado la autocrítica, en estos 77 años también el PAN tiene su cuadro de honor, como Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso Femar, Emilio González Márquez, Fernando Canales Clarián, Marcelo de los Santos, y en Mexicali tenemos un Jaime Rafael Díaz Ochoa. Vemos que hay puro halago, pero no hay señalamientos, no hay castigo contra estos panistas que en el ejercicio del poder se han comportado pues hasta como priistas, como que señala, ¿qué me puede comentar? De lo que han dejado de hacer y de estos personajes que están actualmente en el ojo del huracán por todas sus tranzas y anticorrupciones. Con mucho gusto, Rubén. Nosotros hemos sido los primeros en señalar que el problema más grave que padece nuestro país es la corrupción. Por eso impulsamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Como ustedes saben, en este periodo de sesiones se hará el nombramiento en el Senado de la República del nuevo Fiscal Anticorrupción. Es el nombramiento más importante en materia de combate a la corrupción que en décadas se ha dado en nuestro país. ¿Qué queremos, Rubén? Un fiscal anticorrupción verdaderamente daltónico, que no reconozca colores partidistas, que caiga quien caiga sin importar el partido político en el que milite, sin importar la jerarquía que tenga dentro de la organización gubernamental. Ese es nuestro compromiso. Por supuesto que nosotros seguiremos señalando la corrupción en el PRI, porque es una corrupción rampante, brutal. No solamente está el caso de Javier Duarte, que por supuesto debe ir a la cárcel. El gobierno se debe asegurar que ahora que pidió licencia no se fugue del país. Hay desvíos de recursos documentados por más de 35 mil millones de pesos solo en el Estado de Veracruz. Pero están también las trapacerías de los hermanos Moreira. Está el caso de los Moreira, está el caso del exgobernador de Quintana Roo, lo mismo en el caso de Chihuahua. Pero nuestro planteamiento de fondo es que la justicia no sea selectiva y que la procuración de justicia no tenga tintes partidistas. Lo que nosotros estamos planteando es que la nueva Fiscalía Anticorrupción sea una fiscalía que haga justicia pareja, caiga quien caiga. Y en casa con estos panistas uno... No.